Muy buenos días, Patti. Muchas gracias por aceptar la entrevista con Telediario Guadalajara. Nos da mucho gusto que puedas compartirnos un poquito más de ti. Ya te escuchamos en tu participación en Talentland y pues nos gustaría todavía profundizar un poquito más en ti. Me gustaría que iniciáramos para poner un poco de contexto, que nos contaras un poquito de ti, o sea, que tú nos describas quién es Patti y ya de ahí partimos con algunas cosas que tengo preparadas. Claro que sí. Muchas gracias, Sam. Fíjate que uno se reinventa todos los días, tú lo sabes, y en la subida de lo que uno quiere hacer en la vida te vas redefiniendo. Yo ahora le tendría que añadir a Patti Armendariz una nueva mancha al tigre, que es el de luchar por el bienestar de México en la legislatura 65. Eso no quiere decir que no tenga yo en mis haberes el seguir trabajando muchísimo con los emprendedores del país, que son el 70% de México y que son verdaderamente la bomba que está lista para explotar y poder traducirse en crecimiento para México. ¿Nos podrías contar un poquito de cómo fue que tú iniciaste como emprendedora, especialmente con financiera sustentable? ¿De dónde nació la idea como tal? Mira, mi historia es posiblemente la historia de muchas mujeres que encuentran su desarrollo limitado en el mundo corporativo. Y la mejor decisión que pude tomar para contarles a mis amigas empresarias fue decidir no volver a ignorarle mis sueños a cualquier jefe. Mi sueño era trabajar con las pymes desde que terminé todo mi trabajo de servicio público como vicepresidenta de la Comisión Nacional Bancaria. Me ligué a un banco para trabajar justamente en las pymes que yo veía que se quedaban muchas. O sea, los bancos tienen que hacer trabajo paramétrico para poder aceptar en masa sus créditos. No pueden ir uno por uno. Entonces, yo veía que se quedaban muchas pymes en este banco atoradas y que creí yo que tenían grande potencial. Desde cuenta, un 70% de las pymes que solicitaban crédito a los bancos, a este banco se quedaban atoradas en el paramétrico. Entonces, dije, bueno, ¿por qué no buscamos la manera de hacer un trabajo para las pymes, un poquito más exclusivamente para las pymes, buscando sectorialmente seccionarlas para ver si estas secciones pueden permitir un mejor manejo de su capacidad de pago? Y no lo logré, más bien digo, no logré mi emprendimiento dentro de este banco y salí al mundo a decir, lo voy a hacer yo, voy a poner mi propia financiera. Y arranqué con una financiera que se llama Credit Pymes y justamente el logo de la financiera era el ángel de las pymes, a donde yo trataba de ser como el crédito semilla para ellas. Desafortunadamente, esa financiera no siguió, no tuvo continuidad en cuanto a lo que yo quería hacer. Y la dejé y fundé Financiera Sustentable, a donde justamente hago eso. Segmento a las pymes por denominadores comunes y entonces sí encuentro créditos a su medida que han sido muy útiles para su desarrollo. Y dentro, ya había escuchado también que tocabas el tema en algunas otras entrevistas en la que tuviste principalmente en Talentland, que hablabas de cómo rompiste este techo de cristal, que fue cuando tú te decidiste a emprender, que me parece una de las brechas que como que superaste, brechas de género. Y me gustaría saber con qué otras brechas tú consideras que has superado en cuestión de género en tu carrera. Pues una que mi palabra valiera, cuando yo entré al sector profesional, mi entrada al sector profesional fue por la vía del sector público. Y en un puesto muy importante que realmente no me merecía, más que por el título que traía de Columbia University, que era de doctorado, y en quien Pedro Aspe, el entonces ministro de Hacienda, confió para que yo me especializara en el Tratado de Libre Comercio y Servicios Financieros, para, porque estábamos por abrir la economía en 1990, por abrir con el tratado, con el que fue el Tratado de Libre Comercio y ahora es el TEMEC. La parte de Servicios Financieros era la joya de la corona, porque estábamos cerrados, éramos un sector bancario cerrado, y entonces iba a haber un intercambio entre nuestra apertura al sector bancario, a Servicios Financieros del Exterior, contra otras aperturas que nosotros queríamos que hubieran en el resto de Norteamérica, que necesitábamos para nuestros propios productos. Entonces fue un sector estratégico que necesitó ser como un bastión, que hasta el final, cuando hubo los amarres de los otros sectores, nosotros dimos nuestra posición de apertura. Y yo recuerdo que al principio había, yo noté cierta reticencia a escuchar mis recomendaciones como consejera del sector, en un mundo muy masculino, habíamos nada más un par de mujeres en todo el tratado, y yo era la única en la parte de Servicios Financieros. Y yo sentía que, si Patricia lo decía, era así como que, bueno, pues lo pongamos en tela de duda, ¿no? Entonces, por el hecho de ser mujer, yo no me di cuenta hasta mucho después que un banquero me lo dijo, es que tú hablabas, y por el hecho de que era una señora, decían, no, 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 mejor esto no es cierto, ¿no? Entonces allí me di cuenta que las mujeres tenemos que estudiar el doble para fundamentar mucho mejor nuestros razonamientos y nuestras propuestas para ser consideradas. Pero entonces se vuelve un gran, un gran, este, un sello de garantía, que ya el mundo corporativo se dio cuenta, de que como una mujer necesita fundamentar mejor su palabra, a la hora que abre la boca, es una opinión muy técnica. Entonces ya tenemos un sello de garantía que está asociado a opinión de mujer, opinión técnica. Entonces, pues se volvió una ventaja en lugar de una desventaja, ¿no? Y tocando a este tema de que tenemos que como estar un tanto más, o como reforzar nuestras ideas a la hora de presentarlas, ¿qué consideras tú que necesita hoy una mujer para ser exitosa en un mundo, pues, de hombres, como mencionas? Pues mira, en realidad no es un problema lo que necesita una mujer. Bueno, sí, te voy a pasar primero a la parte, a la parte femenina, y luego te voy a pasar a la parte más importante. La parte femenina es que nos la creamos. Desafortunadamente, los lenguajes no expresados, las lecturas no escritas, de lo que espera el mundo familiar de una mujer, nos hacen cargar un estigma de que no merecemos. Este, desde el que, sírvele a tu hermano, desde, oye, tu hermano va a entrar en este colegio, pero tú vas a entrar en este. La herencia es para tu hermano porque él te va a proteger, o si no te va a proteger tu marido. Todavía todo eso prevalece en el mundo mexicano. Y eso, obviamente, es parte de nuestro DNA, lo que mamamos. Entonces, nacemos con una creencia de que no merecemos. Y ese es el primer obstáculo que tenemos que vencer en conciencia. Ponernos pruebas de que sí podemos hacer las cosas, de que somos muy poderosas, y que tenemos que fortalecer nuestra autoestima. Además, también, somos víctimas de una violencia implícita y explícita terrible, de que muchas veces los señores hacen valer su palabra a través de desestimarte, ya cae esa señora, ya siente esa señora, que no hablan así entre ellos. Entre ellos saben que hay un trato entre machos, en el mejor sentido de la palabra, este, en el sentido biológico, que siempre podrán esperar una contraparte con igual fuerza, y en el caso de una mujer, no. Entonces, hay una, en muchos señores hay mucha manera de defenderse a través del desprecio, a través del insulto, a través de nuestra condición femenina, como te decía, ya siéntese señora, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que aprender a guardar la calma, no nos sabemos defender como machos, ni en fuerza, ni en el estilo en que ellos se defienden. Tenemos que aprender a guardar la calma, la dignidad, y creérnosla, que nuestra palabra vale por el hecho de ser un ser humano. Nada más, ni siquiera por el hecho de ser mujeres. Esa es la parte, que yo te diría que es el obstáculo número uno en la mujer, pero el obstáculo número uno en cualquier ser humano, y el secreto para lograr el éxito de lo que tú quieras, es hacer lo que te apasiona. Ayer, en un evento aquí en Natal Comitán, un muchacho me presentó unas salsas extraordinarias, maravillosas, no tienes idea, la delicia de salsas, y le dije, ¿las estás haciendo? Me dijo, sí, pero por poquitos. Y le digo, ¿y por qué? Y me dice, pues, por desidia. Imagínate un emprendedor que te está dando un pitch, y te dice que por desidia no está persiguiendo su sueño. Entonces, obviamente, yo inmediatamente me comunico con mi propio pasado, a donde yo sinceramente creo que he logrado lo que he querido, justamente porque todo lo que hago me apasiona. O sea, mi banco de pobres, mi financiera sustentable, que no me lo toque nadie, porque es el producto de mis sueños, de la realización de mis sueños, y es el día a día, pleito tras pleito, encontrar obstáculos y resolverlos, porque lo estoy viendo, ya lo vi, ya me vi, con un banco, con toda la licencia, que exclusivamente se dedica a la inclusión financiera. Entonces, no hay manera de que me paren. Tal vez me va a parar la vida misma, pero haber vivido una vida de creatividad por perseguir mis sueños. Entonces, el secreto para hombres y mujeres es que el principal ingrediente que tiene que tener la actividad que quieran hacer es que les apasione, y que tengan una visión muy clara de dónde quieren llegar. Y en este punto, ¿en qué momento determinarías tú que fue donde te diste cuenta que sí podías? O sea, de este primer punto que me decías. Y otro, ¿en qué parte de tu vida te diste cuenta de cuál era tu pasión? Mira, la parte que sí podía... O sea, los emprendedores tenemos una regla de que sí no hay... ... sino... Ay, sí. En cada lugar, si te fijas, el haber salido adelante, cada una de estas cosas te va dando oscuridad en ti mismo, ¿no? Y ya Financias Sustentables para mí fue, pues, una manera de decir, lo voy a hacer y no haber... A ver si puedo, porque yo ya tenía... Y en el caso ya de Financias Sustentables, pues, ya fue con mucha más seguridad, ¿no? Y mi pasión la descubrí justamente en una de esas caídas, justamente antes de Financias Sustentables, donde yo creía que lo que yo quería era un banco de pymes nada más. Pero esa vez, cuando caí, volví a caer con la separación de mi socio en Credipime, pues, me acuerdo perfecto que estaba enfrente del Auditorio Nacional, paré el carro, lloraba yo y llovía afuera. Y allí, pues, como que la respuesta de más adentro de mi vida no fue, quiero ayudar a las pymes, sino quiero ayudar a la gente. Y ahí me di cuenta de que para mí desde chiquita, el hecho de ayudar a alguien, principalmente la gente más necesitada del país, es de las cosas que más me mueven, que más mueven mi motor, la mano agradecida, arrugada del campesino, que te agradece que le diste la posibilidad de salir adelante con un crédito. Y eso, para mí, es de las cosas más maravillosas que me han podido suceder. Y también había escuchado por ahí que tenías un sueño de ser presidenta, que venía de antes, y quería preguntarte si aún conservas ese sueño. No, no, lo que sucedió fue que mi papá, que fue mi primer guía, mi primer mentor, cuando me presentaba con sus amigos, me presumía y decía, les presento a la próxima presidenta de México. Y la verdad es que, pues sí, mientras fui funcionaria pública, como que siempre albergué la posibilidad de seguir siguiendo hacia arriba, en el que entonces la movilidad técnica de los tecnócratas bien armados en México, nos iba dando posibilidades de ser posiblemente presidentes. O sea, hubo muchos presidentes que salieron de sector técnico, de servicio público, ¿no? Como Carlos Salinas de Gortari, Miguel de la Madrid Durtado, Cedillo mismo, ¿no? Pero después me di cuenta de una cosa, que si tú te pones una meta cualitativa, es imposible decir quiero ser santo, es imposible decir quiero ser presidente, es imposible decir quiero ser diputado. Si tú te pones una meta cualitativa en tu vida y la haces bien, el siguiente desarrollo lo necesitaba y ahí el presidente me notó, me buscó, me invitó a la Casa Blanca, y desde entonces ha sido como una relación muy cercana donde él me dio la oportunidad de decir, bueno, ve a Morena y pregunta si puedes ser diputada. Una historia es esta. El presidente me invitó a ser subgobernadora del Banco Central. Le dije que ya eso, ya lo había hecho, que no estaba dentro de mis metas, pero que la seguridad social en México era indispensable crearla de una manera cohesionante de la sociedad. Y entonces le dije, y si yo tuviera la oportunidad de legislar para ello, que era una meta totalmente cualitativa, y me dijo, bueno, pues ¿por qué no ves, apúntate como diputada en Morena? Y fui, me apunté, lo logré, afortunadamente. Y ahorita mi meta cualitativa es esa, contribuir a la seguridad social en México. Si eso me lleva a otra oportunidad en el sector político, público, pues voy a considerarlo en ese momento. Pero ya no es un rollo de quiero ser diputada, o quiero ser senadora, o quiero ser gobernadora, o quiero ser presidenta. Ya no. O sea, ya me di cuenta que es, lo que me mueve es la realización de un sueño mío, y en esa realización del sueño, como soy tan apasionada con lo que hago, pues no es por nada, pero resalto y la gente me ofrece más oportunidades. Y siguiendo en esta línea, que creo que está como muy relacionada con el ayudar a las personas, ¿no? O sea, ya sea con tu empresa de financiera sustentable o en el sector público. Siempre que hablas sobre esta pasión de ayudar a los demás, te escucho mucho decir la palabra compasiva o compasión. Y quería preguntarte si tú te consideras una persona compasiva y qué significa para ti la compasión. Mira, últimamente me he cuestionado muchísimo la manera en que nos relacionamos, las personas que tenemos mejores oportunidades y mejores ingresos, con las personas que no los tienen. Y sí tengo que repensar, y lo he estado haciendo a fondo, sobre qué es lo que me mueve para ayudar a la gente. Ciertamente, ciertamente es un sentimiento de lamento, de deuda, de decir esto no puede seguir así. Ya no es la palabra compasión que me movía cuando era yo chiquita, iba yo a ver a los niños de mi misma edad en el rancho de mi papá, que no tenían mis posibilidades. Ahí sí decía pobrecitos niños, pero ahora como que desde un punto de vista, desde otro lugar, yo cada vez que veo a un indigente, cada vez que veo a un señor cargando todas sus plantitas en las calles, en reforma, tratando de venderlas a 30 pesos cada una, digo, esto no puede seguir así. O sea, ya no es que me genere la compasión de la limosna de ver, no, es, es, esto no puede seguir así. Como que es una, como que ya es una posición más en pie de lucha, este, ¿qué puedo hacer yo para que esto cambie? Y la otra parte es también la relación que yo tengo con la gente que tiene menos posibilidades que yo. que me generó la crisis a donde yo me refería genéricamente a la base de la pirámide, que es un concepto de negocios de la gente que tiene menos ingresos, y quise referirla a tipificaciones en su manera de ser. Y me di cuenta de que los mexicanos que tenemos mejores posibilidades, nos relacionamos con los que las tienen menos desde un punto de vista de superioridad. O sea, entonces, te voy a ayudar, es un, es un término que te viene de la compasión. Pero si te voy a respetar como ser humano, es un término que viene muchísimo más de una relación de igualdad. Y desafortunadamente, sí, mucha gente que me quiere mucho, en esa crisis de la base de la pirámide, me decían, Pati, ¿viste parásitos? ¿Viste Roma? Si ves como esa relación de, te voy a ayudar, genera, genera enojo, genera rabia, este, no es que seamos unas buenas personas, decirles a nuestros trabajadores, te voy a ayudar. En realidad, están trabajando para nosotros, y a veces en condición, entonces, ya es un rollo de te voy a tratar como un ser humano, igual a mí, que tiene aspiraciones, y la vida me ha cambiado, verdaderamente la vida me ha cambiado. Y ha sido, fue un ejercicio de autoanálisis muy fuerte, que me ha ayudado muchísimo en mi enfoque de cómo puedo apoyar a los que menos tienen. En este análisis que nos comentas, pensan, o sea, no sé, a veces esperamos a tener una mejor vida, o una mejor posición para ayudar. Entonces, ¿qué comentario podrías dar a las personas que, desde la posición en la que estén, qué forma crees tú que sería la ideal de, no tanto como dices, de ayudar, sino de, de buscar esta, esta como igualdad desde la posición en la que estemos, ¿no? Pues mira, eso se llama responsabilidad social, y lo uso muchísimo para los empresarios. El, el, el sistema capitalista de maximizar utilidades para nuestro propio bien, que puede tener expresiones muy descarnadas, como la del neoliberalismo, parte de que tú, al, al querer maximizar utilidades y vender tus productos de la mejor manera y al mejor precio, en formas competitivas, en un mundo de competencia, estás haciéndole bien a la gente, porque le estás dando productos a mejores precios para que los consuman, porque estás generando empleo. Y, y, y en ese, en ese, en ese, en ese, en ese, en ese, en ese toma y daca del intercambio en, en, en condiciones de, de, de competencia, se va generando bienestar para todos. Entonces, yo creo que una actitud de, 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 de las personas a las que mejor nos ha ido con respecto a las que no, es justamente tratar de hacer negocio con ellos. Darles ingresos, darles créditos, darles oportunidades y no verlos con, ahí te van diez pesitos para yo decir que hice mi, mi, mi orden del día o aquí está la fundación que les da diez casas a la gente. Yo creo que si todos atrábamos a hacer negocios justos con toda la gente, este, generaríamos bienestar y estaríamos desarrollando un mejor papel social. Me escuchaba en alguna entrevista que dijiste, eh, dar la caña, ¿no? Para enseñar a pescar. Exactamente. Y, eh, por último me gustaría saber que, ¿qué le dirías a tu Patricia de veinte años, de treinta años? Eso en modo de, eh, un consejo para los emprendedores y también, sobre todo, a las mujeres, eh, aunque no propiamente estén en un emprendimiento, pero en busca de, eh, pues, un, una mejor, eh, un mejor trabajo, eh, el éxito, aunque sea dentro de una empresa. Los emprendedores, las mujeres y los treintañeros, eh, tienen algo en común que es, básicamente, la inseguridad. ¿Será que me va a ir bien? La angustia. Eh, qué barbaridad, este, eh, y si, y si la entrevista me va mal. Me escribe mucha gente diciendo, necesito trabajo. No sé cómo voy a salir adelante. Y son angustias comunes entre los treintañeros, las mujeres y los emprendedores. Yo lo que creo es que, eh, yo me, yo me agarraría a lo que, a lo que mi gran amigo, el premio Nobel de Economía, Edmund Phelps, que fue mi director de tesis, hace cuando, cuando termine una conferencia, eh, brinquen a lo desconocido. Eh, si te fijas bien, la vida es totalmente desconocida, incierta y más que nunca ahora. Y la adrenalina de decir, creo en mí, y todo va a estar bien, tarde o temprano. Y de brincar a lo desconocido por tu sueño. Es lo único que tienes. Es la única tablita de salvación que tienes para salir adelante. Ay, muchas gracias, Pati, por, por responder nuestras preguntas. Y, pues, quería abrir el espacio por si tú querías agregar algo más. Eh, un mensaje. Agradecer a Talentland, agradecer a Talentland que siempre ha sido mi madrina en eventos para darme a conocer y para tener la oportunidad de, pues, de causar alguna buena secuela en la formación de las nuevas generaciones. Esperamos seguirte viendo ahí en Talentland los próximos años. Muchas gracias, Pati. Cuídate mucho. Gracias, Sam. Bye. Igualmente. Bye. ¿Todo bien, Sumaira? Sí, solo tengo miedo. No sé cómo guardar la llamada. Este, tiene que venir ahí, este, guardar. O sea, le pongo stop. Es que dice stop, pero no veo qué más diga. Y me da miedo ponerle stop y que no se guarde. No, debes de tener algún, este, apartado que diga grabar. Es que yo lo hago cuando yo hago el zoom, pero como no me aparece a mí, nomás hay que estar grabando. Pues, según yo ponle stop y te va a aparecer dónde guardarlo. Ay, tengo miedo. No, tengas miedo. No lo que...